Están tirando flechas Venga, hambre Está fastidiar el rey de a otro Muy buenas a todos magietes Soy Mian en un nuevo vídeo de Rust Y como veis estoy en otra casa ¿Qué ha sucedido? Bien, pues que ha habido wipe en el servidor Ayer hubo el wipe por la tarde Así que entré con el compañero Estuvimos intentando levantar la casa lo más rápido posible Aunque no se ha podido De hecho solamente tengo la primera planta montada Y ni siquiera está terminada Nos intentaron entrar Bueno, nos cambiaron los code logs Tuvimos un poco de salseo, pero bueno, recuperamos la casa Así que para asegurar la primera planta Quiero poner alrededor, por si se han hecho home Todo con pinchos Y empezaremos a construir las cosas Digamos, pues que utilicemos Hornos y todo demás A partir de la segunda planta hacia arriba Es una casa bastante grande Está hecha todo el perímetro, digamos, de la casa Todo el círculo, digamos, alrededor En triángulos Para que cueste más acceder al núcleo Y quiero subir bastante, ¿vale? Hoy no me voy a leer con esto Porque es que esto supone mucho, mucho tiempo Pero tal vez levante Termine de poner algún que otro triángulo Que me queda por poner He puesto varios armarios Ya que aquí, en este servidor Primero que hay remove Y segundo que se pueden colocar varios armarios Dentro del área de otros armarios Por lo que en este perímetro He puesto ya como 6 o 7 armarios Todos bien distribuidos, ¿vale? Para que al menos no puedan saltar Y he guardado cosas en alijo Ahora las cogeré Voy a empezar a hacer algunos C4 o misiles O lo que pueda Y vamos a ir a reidear alguna casita Porque ya hay cosas curiosas Aunque acabamos de empezar Ayer fue el goy, como digo Y he visto una O un par Que pueden estar muy bien Así que me encantaría pasarme por allí Así que nada Continúo por aquí Haciendo un par de cosas, ¿vale? Voy a preparar Los C4 que digo Y nos vamos a reidear Bueno, pues misiles hechos Nos vamos a ir A echar un vistacillo A ver qué encontramos Siempre me da cosa salir Porque hay bastante gente Y digo Puede ser que haya alguno Esperándome en la puerta Vale, no lo parece Bien Aquí como veis Uy, esa torre No sé de quién Aquí está la casa, ¿vale? He puesto cuatro entradas Algunas de ellas son entradas falsas Y otras son buenas Y quiero seguir subiendo la casa Como veis Todo esto de aquí Pues esa base de triángulos Para dificultar un poquito Pues más el acceso, ¿no? Uh, un animal Es igual paso Por cierto Me he cogido la escopeta esta Con la munición verde Que me habéis aconsejado Voy a probarlo Lo he probado alguna vez Pero bueno Tampoco mucho Así que vamos a ver Qué tal funciona Eh, algunos se preguntarán Por qué la base la pongo En... Bueno, en metal, ¿no? Eh, es porque en este servidor Hay decay De los foundations Tanto de madera Como de paja Como de piedra Caen solos Pero los de metal Pero los de metal En teoría no A ver No ¿Veis? Estos no Los otros caen Y bastante rápido, ¿eh? Coloqué los de paja Y en cuestión de media hora Se habían roto todos Así que... Bueno Lo he tenido que pasar a metal Como digo Para que no se caiga el foundation Por otro lado Tenéis que perdonarme Si en algún momento En este servidor Se me olvida Que hay remove Ya que llevo Pues mucho tiempo En servidor sin remove Y me cuesta moldarme A que aquí sí que puedo hacer remove De alguna pared, ¿vale? O de alguna cosa, ¿vale? Si en algún momento Veis que me pasó algo Pues simplemente es por eso Porque no... Estoy... No tengo el chip cambiado Y me cuesta acordarme ¿Vale? A ver Por aquí hay gente vecinos Hay esos que nos intentaron trolear Que están por aquí delante Hay mucho español en este servidor, ¿eh? Hay bastante español, la verdad No esperaba encontrar tanto español Eh... Ahí está Ahí está la quarry de esa gente Creo que esos son los que nos intentaron entrar De momento, obviamente, no tengo materiales Es que no... Es que apenas puedo raidear O sea... He cogido lo poco que tengo Creo que tengo... No sé, unos cuantos... Seis o ocho misiles Ahora mismo Y no tengo más Eh... Sí que es cierto que podemos ir a picar, ¿no? Y conseguir más Pero de momento... Uh, 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 uh De momento no tengo más ¿Qué es esto? Yo no había visto esto, ¿eh? Vale, armario tiene Así que del remove me olvido de momento Ah, está abierto ya Está todo abierto siempre Siempre están todas las casas abiertas, tío Vale No tendrás nada, ¿no? Aquello por casualidad de la vida No Esta es la casa Esta es la casa que yo había visto Pues sí que me he ido lejos, ¿no? Madre mía, mi orientación es nula, ¿eh? Vale Esta es la casa No escucho pasos No escucho nada Sí que tienen este cofre aquí Pero no tienen nada Tenían unos blueprints Eh... ¿Veis? Y los sigue teniendo ahí Esta es la casa que yo vi Eh, por aquí asuma el horno ¿En serio? Vale Qué susto me ha dado el... Jabalí este, tío Eh... El techo está intacto Porque lo he visto bajando Ahí está el cofre Y aquí está el horno Por lo que... Yo creo que petaría aquí con los misiles Petaría ahí O incluso aquí detrás, ¿eh? Petaría por aquí detrás Y yo creo que accederíamos directamente ya a la sala Tanto de hornos como de cofres Creo que está todo unificado Así que me voy a hacer un home aquí No pierdo más tiempo Y petamos Es posible que no haya nada Es posible que... Gaste los misiles Para muy poca cosa Pero... Como no lo sé Y tengo esta casa relativamente cerca Pues prefiero... Quitarme esta de en medio Ya que la tenemos fichada Y yo qué sé Ya iremos luego a por otra ¿Dónde está...? No veo, tío La intersección En serio Vale Deduzco que es... Ahí Deducimos que es por ahí ¿Vale? Ok Como mínimo que rompa el lado izquierdo Vale No tiene nada Muy bien Una casa troll Pero troll además De las guapas Porque... Ha colocado justo el cofre Hacia afuera Que era el único Que se podía lotear Y el horno Hacia afuera también Que era también el único Que se podía lotear Por lo que... Por lo que... Nos ha salido Este raideo un poquito mal Pero bueno Es lo que hay No se podía saber Así que... Nada Raideo fallido Vayamos a por otra casa Porque esto ha sido... Vamos Magnífico, eh Ha sido espléndido Vale Esta casa Ya parece Más decente Techo intacto Dos puertas Otra más por aquí Tres puertas La cuestión es que allí no haya nadie Vale Saltar Creo que no puedo saltar a la casa Imagino que habrán puesto cuatro armarios Como aquí se puede Imagino que habrán puesto armario En cada esquina Hombre Aunque llegando al armario Ya podría hacer remu Creo que llegando solamente A uno de los armarios Que no tengo que darme permiso En todos Creo, eh Así que llegando a uno de ellos Tal vez ya podría Podría meter aquí los misiles Cuatro misiles A ver si tengo suerte O bien de llegar a loot O bien de llegar a un armario Lo cual ya Pues me serviría Como digo Para hacer el remu Hmm Es que si pudiese saltar Si pudiese saltar Pues los pondría por arriba Y sería mucho mejor Pero No puedo saltar Y como digo Dudo que pueda llegar Porque los armarios Están en las esquinas Vamos Chube Que va Que va Que va Que va No se puede No se puede Abortamos Abortamos el salto Vale Pues Me voy a por los otros Cuatro misiles Espero que Bueno Que podamos acceder A algo aquí Y yo que sé Teleportándonos de nuevo Este raideo puede Resalzarnos O hundirnos En la miseria Porque Como digo Estoy gastando Lo Bueno Lo que tenemos Vale En estos raideos Así que bueno Puede salir bien Y que Yo que sé Consigamos algo de loot Y con ese loot Pues poder ir a otras casas O Que no tenga nada Eso nunca se sabe Hasta que no entras Ya sabéis que he encontrado Cubos Literalmente Cubos Random Con más loot Que en un castillo Así que Hmm Bueno Nunca se sabe Lo que puede haber Detrás de una pared Nunca A ver Vamos a intentarlo Solo espero Que no sea fallido Por el rollo De que venga alguien Y me Y me fastidie el loot Yo que sé O el raide Mientras Estoy raideando Sin verle ¿No? Vale Vale Voy a petar En ese lado Vale Que no me vean De la casa grande Lo voy a hacer Desde esta esquina Para que no me vean Vale 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 Armario Armario Y cerramos Armario Y cerramos Pero ya Tengo piedra No Vale Cerramos en madera Aunque sea Vale Uy Hola Que tal Tío Espero que me des Cositas Porque Hombre Este chico es español Ah que lástima Tío No te voy a matar Ni nada Lo sé porque Le he visto Hablando por el chat Y sé que es español Uy Tío Un misil Muchas gracias Tío De verdad Eres un gran Uy Veinte mil Vale 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 Tío Eres Eres el amo Eres el amo Me llevo tu comida Aunque sea poca Eh Me llevo la grasa Que también me viene muy bien Vale ¿Qué tienes en este otro? Nada ¿Qué tienes en este otro? Eh Están tirando flechas Venga Hombre Está fastidiano El rey de a otro Vale Vale Le quitamos todo Bien A fastidiarme el rey de o Pero yo voy a Pillarlo todo Lo antes posible Y me piro Vale Vale La palita también La pechera metálica La faldita metálica Más comida Vale Espero que no se levante Aunque creo que no llevan Nada encima El tío Y poco más No tiene nada más Tienes algo aquí Un fragmento Vale tío Pues nada Oye En serio No ha estado mal No hemos cogido En serio Este cofre no tiene nada Azufre no hemos pillado No Pero bueno Hemos cogido algunas cositas Tampoco es que nos sirvan Para Y la trampilla Me la voy a llevar Bueno el misil Sí El misil es lo único Que me Que me sirve Que me da la vida Vale tío No tenías nada ¿No? Pues bueno chicos Podría haber sido peor No ha estado mal Vámonos a casita Un misil Bueno he gastado cuatro Y me he llevado uno No ha salido rentable Sí me he llevado carbón Y me he llevado Pues yo que sé De alta Me he llevado metal Que me viene muy bien Por cierto 24.000 de metal Eso sí que me viene genial Vale ¿Qué pasa que no me puedo mover? Vale Y bueno Un poquito más Un poquito de tela Un poquito de piedra Es farmeo que me ahorro Eso siempre viene bien Sobre todo ahora al principio Vamos a dar una vuelta Una vueltecita por el barrio Ya que es un nuevo mundo Todavía no me lo conozco Y me apetece pues Dar una vueltecilla Para ver que Que encontramos Si veo alguna casa interesante Pues cogeré materiales Expresamente para esa casa Para no pues picar por picar Y hacer material por hacer ¿No? Así que yo que sé Damos una vueltecilla Es una generación de mundo La verdad que bastante guapa Ayer estuve echando un ojo Como os he enseñado Desde arriba de la montaña y tal Y se veía Una generación muy guapa Me mola A lo tonto a lo tonto Con todo lo que estoy recogiendo Por el suelo Para cuando llegue a la casa Ya tengo los materiales necesarios Para hacerme los misiles Ep Allí veo otra casa Con una puerta Una pared de O bien de madera O bien de metal Y ahí arriba hay otra Pero es ¿Eso es un tío? ¿Eso es un tío? ¿Lo que se acaba de Lo que estaba ahí? ¿O que se acaba de dormir? ¿O qué? Me ha parecido que era un tío, ¿eh? No lo sé Pero estoy viendo aquí a Zufre Me lo voy a llevar Vale Vale, pasando Me voy a aquella casa Como digo hay que tener Ojito Porque hay mucha gente conectada Ya me extraño No haberme encontrado con nadie Vale, aquí está la casa Ah, no Esta no era, ¿eh? Esta es otra, ¿eh? ¿Esta es otra? Sí Ah, no, no, no Es esta, es esta, es esta Vale ¿Y qué vemos? La puerta Hombre, ver Lo que es ver Ah, ahí veo el cofre Ahí veo el cofre Veo un cofre Veo un cofre de esos Verdes De esos editados Así como Con skin Vamos Amo Creo que es Vale, está ahí Está ahí Pues si tiro este muro Entramos, ¿eh? Esto lo voy a tirar Con dos misiles Con dos misiles Tiro esta pared de aquí Y ya accedo Esa pared de maderita Dos misiles ¿Qué? ¿Nos merece la pena? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que puede merecer la pena Uno nos ha salido gratis Bueno, gratis Gratis no Porque nos ha costado Cuatro misiles Pero Tenemos uno hecho Al menos ya Así que Creo que voy a hacer el otro Me voy a hacer los coma aquí Y un tío ya Ahí durmiendo Me voy a hacer los coma aquí Rápido Me vengo Peto esa pared Y yo qué sé A ver si nos sale a cuenta Volvemos a la carga Volvemos a A esta casita Ya tengo los dos misiles Creo que con dos Dos voy a tener, ¿eh? Vamos Yo juraría que la de madera Con dos tendré Así que nada Petamos El cofre ya lo he visto Al menos sé que cofre hay La cuestión es ¿Va a tener algo ese cofre? Ahora lo veremos Ese tío sigue ahí durmiendo Vale, me voy a quedar por aquí Ok, le metemos caña, chicos ¡Uh, mira! Se ha petado la primera Vale Permiso Y cerramos Pero ya Ahí está ¡Hala! Cerrado ¿Qué tienes aquí, tío? ¿Por qué he gastado dos misiles? Uno incendiario Munición Vale De momento No me sale a cuenta Aunque al menos Estamos loteando algo Que ya Que ya, oye Ya es, ¿eh? Vale Eh ¿Y por aquí qué? Vacío Vacío Tío Algo de azufre En serio ¡Uh, mira! 1700 Oye Vale Me mola ¿Y aquí qué? Nada, ¿no? Bueno Poquita cosa es Esto de quién A ver Casa Pues, oye Bueno, poquita cosa es No hemos sacado mucho Pero, ¿qué esperábamos? Al menos, mira, oye Un misil incendiario Que para Otro muro así, pues Aún sirve de algo Y... Bueno Y algo de materiales Hombre, con los 1700 Y esto No pago los dos misiles Pero, bueno Ha estado, ha estado bien Ha estado divertido Al menos Me gusta revisar Por segunda vez Los cofres Porque a veces le das Y como que se buguea Y te aparece vacío Pero realmente tiene loot Entonces Revisadlo bien Porque hay veces que Lo que digo, ¿no? Que parece que sí, pero O sea, parece que no hay nada Pero sí que hay Bueno, chicos Otro mini raid de ello Eh... Fructífero Ha salido bien Ha salido bien A ver si poquito a poquito Podemos ir optando A... A mejores casas Vamos a ver si consigo Si voy poco a poco Pues consiguiendo más cosas Y yo que sé De esa forma Pues iremos haciendo Raideitos más guapos Vale Segunda puerta colocada Ahora la única zona Habitable De toda la casa Está todo Todo, todo Completamente lleno De muros de pared Eh... De todo en piedra Y de pinchos ¿Vale? Los muros no tienen decay Solamente los foundations ¿Vale? Por lo tanto Me da igual que sea en piedra Eh... Mientras el suelo esté En... En metal Ojito aquí Y yo que sé Pues pondré por aquí Alguna trampilla Para subir A la segunda planta Y a partir de ahí Pues haremos Esta zona va a quedar inútil Seguramente O... Quedará Yo que sé Como zona troll Y pondré las cosas Pues en plantas superiores O no Ya veré Pues bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Eh... Han sido unos mini raideos Bueno Curiosetes Al menos curiosetes El primero ha sido un poquito Un poquito fail Porque no tenía nada Pero bueno Luego hemos hecho un par Que oye Algo nos hemos llevado ¿Vale? No es que hayan sido muy rentables Que digamos Pero... También Eh... No sé El rollo de raidear Pasar el rato ¿No? Divertirse Hacer raideos Pues guapos Aunque no te lleves gran cosa Pues oye Siempre se agradece Y para ser el segundo día de guay La verdad que no ha estado nada mal Me voy a quedar por aquí por casa Que también la he estado Como habéis visto Pues intentando fortificar un poquito más Poniéndole un poco De pinchos Y más paredes Y más historias Para que cueste un poquito entrar Aún así Eh... Como digo También tengo cosas por ahí Escondidas en alijos Por si acaso Así que nada Por aquí lo voy a dejar Espero que os haya gustado un montón Ya sabéis que un pequeño like Se agradece muchísimo Y su comentario Y su comentario Y su compartid también Un abrazo Y hasta pronto